Estamos con el tributarista y contador José María Caruso. José, bienvenido. María Labosqui te saluda aquí en Radio Latina. ¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque hay mucha gente que dice primero tenemos que leer toda la normativa nueva que hay, que se anunció en los últimos días de 2018. Vamos a tener que utilizar enero para estudiar. Toda la gente que se encarga de hacer estas cosas. Y después el contribuyente, ¿se tiene que preocupar o todavía tiene un tiempito para hacer los trámites? No, primero de todo, dentro de la instrumentación, se referís al nuevo impuesto. Evidentemente se está marcando cuál va a ser el pago, cuáles van a estar alcanzados, donde establece un límite para que el impuesto no sea retroactivo, porque sea retroactivo sería inconstitucional. Y bueno, además se establece un mínimo a partir del cual se pagaría un mínimo de intereses en el cual a partir se pagaría dicho impuesto, es decir, para dejar afuera al pequeño ahorrista. Ahora, el gran problema de este impuesto es la falta de oportunidad. Es decir, no cabe ninguna duda, no, por lo menos mi opinión, que nosotros estamos acostumbrados generalmente a llamar a los bomberos para pagar los incendios y no tratar de prevenir los incendios. Este tipo de impuestos de renta financiera, si uno lo mira desde el punto de vista conceptual y no quiero ser demasiado extenso, porque el tiempo vale oro en radio o en televisión y en todo lado, pero fundamentalmente nosotros tenemos la costumbre de generalmente cuando tenemos que tapar agujeros porque la recaudación cae, porque no podemos cumplir con el déficit, porque no podemos cumplir con nuestros compromisos, lo primero que sabemos es tratar de recurrir a un nuevo impuesto. Tenemos mucha inteligencia y mucha inventiva para recurrir a un nuevo impuesto, pero hay que hacer dos diferencias. Primero, el impuesto a la renta financiera no es que somos un país que somos exclusivo en aplicarlo. Lo aplica a la gran parte del mundo. En las rentas, cuando uno da finanzas públicas en la universidad, en el posgrado o en el grado, lo primero que diferencia es lo que se llama la renta ganada y la renta no ganada. En definitiva, no es que no sean ganadas, son las dos ganadas, pero se la diferencia porque una es la que proviene del trabajo, de la realización de una actividad, una industria, un comercio, y la otra que es la simple colocación de un capital en el cual obtengo una renta. En todos los países del mundo esto está alcanzado por el impuesto. ¿Cuál es la gran diferencia? Primero de todo, y con esto termino, con respecto a este impuesto, es que esto hubiera sido mucho más inteligente aplicarlo en épocas donde realmente hay abundancia. Es decir, donde nosotros teníamos un producto bruto positivo, donde la recaudación iba creciendo, donde no estábamos en depresión, y además donde no necesitamos endeudarnos. Hoy, agregar un componente más impositivo, yo creo que puede ser muy peligroso. A ver, no cabe ninguna duda de que como equidad, justicia, y todo lo que marca la Constitución Nacional, y que es lo que tiene que regirnos para un sistema tributario, era imposible que la Argentina siguiera sin un impuesto a la renta financiera. Ahora, la oportunidad, me parece que... Llega tarde. ...nos equivocamos en el momento. Claro. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Uno se pregunta, ¿yo voy a poner un impuesto a la renta financiera cuando realmente tengo un déficit fiscal importante y estoy endeudado en forma tan importante? Mi acreedor no me lo va a trasladar a la tasa. Pero eso es evidente. Y lo vamos a ver en los próximos años. Aquellos que tenemos muchos años recorridos en estos temas, y se han inventado, mire que para inventar impuestos en este país nosotros somos ideales, es decir, creo que somos el ejemplo del mundo, realmente todas las medidas que hemos tomado, siempre que las hemos tomado, las hemos tomado contra mano. Por ejemplo, las moratorias. Hoy vivimos y tenemos 50.000 moratorias. Moratorias en distintas provincias, moratorias a nivel nacional, retraso de pago de las pymes. Entonces, la pregunta es, si la pymes no puede pagar y le damos una moratoria, le estamos aliviando la carga. Pero si estamos en plena recesión, ni una moratoria puede pagar. Entonces, las moratorias, por lo menos ese es mi concepto, es decir, una moratoria cuando el contribuyente se recupera, ve que su negocio empieza a crecer, que vuelve a recuperar sus ventas, que puede estar bien, está mucho más predispuesto a regularizar su situación impositiva. Pero aquel que no llega para pagar la luz a fin de mes, que no puede pagar el sueldo al empleado que tiene, va recortando de aquello que cree. Si dejó de pagar impuestos, es porque realmente priorizó otras cosas. Exacto. Salvo, separemos al evasor por naturaleza. Ese es el gran problema que tiene el Estado argentino, ¿no? Todo lo que es el comercio, bueno, lo denunciaron hace poquito las cámaras de comerciantes, que creció la cantidad de comercio ilegal, y esto, bueno, es como hacer un equilibrio demasiado peligroso, en todo caso, porque estamos, por un lado, apretando a los que siempre pagan, pero tampoco veo que estén haciendo demasiado a los que no pagan, a los que evaden. Miren, yo le voy a dar un ejemplo, porque a mí me habían preguntado, me habían dicho que iban a hablar del tema de la recaudación, pero bueno, este también es un tema... Sí, 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 pero... Este es un tema sumamente interesante. Mire, yo sinceramente le voy a dar el ejemplo que tuve que dar en un momento de una charla que me citaron en una universidad, cuando había salido la reforma tributaria y cuando salió el tema de la reparación histórica. Somos un país tan incoherente, tan incoherente a veces con determinadas medidas, esto es por cuenta mía, propia, personal, y es una opinión estrictamente personal, que es reparación histórica y blanqueo. Mire, nosotros podemos tener distintas opiniones sobre los dos temas. Lo que yo no puedo concebir, que en una misma ley se ponga la dor a los ladrones o a aquellos que han evadido y que ahora blanquean con aquellos que han pagado toda la vida. Sí, es un efecto de saliento. En la ley de reparación histórica está el capítulo 1, que es muy bonito porque promete el 82% móvil, que además otra cosa, digamos, la verdad, es una mentira, una mentira del gobierno anterior, del gobierno nuevo, del gobierno próximo que va a venir, porque para poder pagar el 82% móvil, lo dice la matemática, lo dicen todos los escritos, nacionales, a nivel internacional, de profesionales con mucha más trayectoria que yo, es decir, es cuestión de leer y ver. La relación en la Argentina para poder pagar el 82% móvil tendría que ser de 5 trabajadores por cada jubilado. Y tenemos 6 millones de jubilados. No tenemos 30 millones de trabajadores. Tenemos 12 millones. Entonces la relación es 1,3. Entonces, seguirle prometiendo a la gente lo que no se puede cumplir, lo que hay que hacer es decir la verdad. Decir la verdad y tratar, además, primero de todo, la reforma tributaria o pseudo reforma tributaria que se hizo hace muy poco tiempo, si usted la lee en su contexto, en el contexto general no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Es decir, modifica importes, toca temas aduaneros, pero modifica importes, toca temas de impuestos internos y modifica importes, pero en la sustancia, en la verdadera sustancia de la reforma tributaria, lo más importante era el ajuste por inflación. Usted sabe, no quiero confundir a su audiencia, el ajuste por inflación es lo que están bregando todos los industriales, que es un mecanismo por el cual, en cierta forma, uno ajusta su utilidad, se ve, es decir, la autoridad a lo mejor se incrementó, pero en realidad, si uno aplica el ajuste por inflación, a lo mejor pardi plata, porque el efecto inflacionario hace que a lo mejor mi resultado sea positivo, pero si yo tengo que reponer lo que vendí, no me va a alcanzar la plata, por lo tanto, el ajuste por inflación corrige el efecto inflacionario que tiene sobre los resultados. Eso se había plasmado, se había anulado con la ley de convertibilidad, se anuló la ley de convertibilidad, y se plasmó a través de la reforma tributaria. Yo creo que era lo más sustancial, y todos los cursos que existieron para los profesionales de nuestras características, es decir, contadores públicos que somos los que tenemos que hacerlo, se llenó de cursos. ¿Qué sucedió? Los números no dan, y por lo tanto, corrieron la barrera para aplicar el ajuste por inflación. Cuando se aplicó en la reforma, decía que la inflación tenía que llegar como mínimo en los tres años al 33%. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial del Comercio marca que cuando en tres años se llega al 100% de inflación, uno está en hiperinflación. Y entonces es admisible que en un sistema tributario se aplique el ajuste por inflación. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros como superamos la barrera, y además el primer año no dio el 33%, este año va a dar el 45% o el 48%, entonces corrimos la barrera, y ahora en vez de poner 33%, el primer año tiene que dar 50%, el segundo tiene que dar 35% y el tercero 15%. Los tres suman 100%, pero lo único que hicimos fue postergar y en realidad lo que estamos convirtiendo nuevamente es una nueva injusticia. Ahora, si hubiéramos aplicado el ajuste por inflación, el gobierno recaudaría menos, porque en realidad yo pagaría por ganancias reales, eficicias. Y no los eficientes. Pero ¿cuál es el problema? La sabana corta. Bueno, ¿va a haber sabana corta en este 2019 por lo que veo? Porque cayó la actividad, creció la recaudación, pero creció por debajo de la inflación, y la proyección... Es ideológico. Y la proyección para 2019, entonces va a ser igual, porque también están proyectando una inflación que no va a ser la de 2019. Mire, acá hay un gran problema, y yo no soy economista, pero bueno, leo mucho de finanzas públicas, porque las finanzas públicas están... Las finanzas públicas es la relación de ingresos con gastos. No es otra cosa que la base presupuestaria. Usted tiene un determinado nivel de gastos, que en la Argentina lo que falta es realmente priorizar qué gastos queremos hacer. Porque lo que no hacemos es lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas. Cuando nosotros tenemos un determinado nivel de ingresos, hacemos una lista de prioridades. Primero la comida, después la salud. Nosotros, si uno mira a veces la composición del gasto, no lo entendemos. Y segundo, tampoco miramos mucho más allá de la punta de la nariz, porque siempre vivimos proyectando para un año. Y un país no se puede proyectar para un año. Cualquiera sea el gobierno y el bloque que tenga, tiene que tener 10 puntos básicos, de los cuales no se puede mover, y que son las prioridades del país. A ver, voy a ser muy duro, pero, a ver, Malvinas sí, Malvinas no. Bueno, si es prioridad, cualquiera sea el gobierno, ese tema no se discute más. Es decir, entonces internacionalmente, siempre discutiremos sobre la soberanía en Malvinas. ¿Queremos la Patagonia o no la queremos? ¿Queremos tierra del fuego como punto estratégico por el tema de la Antártida? Es decir, ¿qué tipo de país queremos? ¿Queremos un país productivo? Vivimos continuamente, mire, había un famoso economista, lamentablemente creo que fallecido, no lo quiero matar, que está vivo, pero estoy convencido de haber fallecido, que era Diamant, y Diamant decía que nosotros lo que teníamos era una economía pendular. Nosotros tenemos 10 años de la política dirigida, si quieres llamarla neoliberal, 10 años de la llamada economía populista. Para mí es mal llamada economía populista o economía neoliberal. Y de esa forma, seguimos parados en el año 1980. Entonces, evidentemente el país no puede funcionar. La recaudación, para cerrarle, no robarle demasiado tiempo, es más grave todavía. Y le voy a explicar por qué. Fundamentalmente la recaudación está cayendo, porque realmente se dieron cuenta que con el aumento del dólar, lo que se cerró fue en cierta parte, en gran parte, si uno mira la estructura de los números, evidentemente las importaciones. Este fue el primer mes que tuvimos superávit fiscal con Brasil. Es decir, cuando todos los demás meses tuvimos déficit, a nivel anual, tuvimos déficit con Brasil. Y tenemos déficit comercial. Es decir, en un país donde se abre al mundo y realmente importamos y generalmente por ser poco competitivos, por no haber desarrollado una industria en las épocas de bonanza, nosotros somos como esas familias que nos ganamos la lotería y nos gastamos la plata al año siguiente toda y al segundo año tenemos que empezar a trabajar de vuelta porque nos gastamos toda la plata. Entonces, lamentablemente, no es un problema, le diría más, de discusión de economistas. Yo escucho a los economistas, siempre estamos discutiendo exactamente lo mismo. Siempre discutimos lo mismo y la cuestión es una cuestión de fondo. De planificación en todo caso. ¿Cómo? De planificación en todo caso. Exactamente. Nosotros no sabemos planificar. Además, ¿sabe lo que pasa? Las elecciones se ganan con lo que hacemos en el momento y mostramos en el momento. Claro. Todo el mundo trata de ser amable, de no tomar decisiones incómodas, incordiosas, porque si no, eso, digamos, no atrae votos sin pensar que se sigue postergando. Exactamente. Exactamente, clarísimo. Vivimos en inmediatez y el gran problema de vivir en inmediatez es lo que está sucediendo. Nosotros estamos sucediendo a la consecuencia, estamos sufriendo a las consecuencias de vivir lo inmediato y lo inmediato se sabe que tarde o temprano se termina y después viene el abismo. No cabe ninguna duda y la recaudación para cerrar el tema de la recaudación es peor de lo que están diciendo. Es decir, yo creo que varios economistas lo han dicho, yo no escucho todas las radios, no escucho todos los medios, me informo, recibo informes, pero si uno mira la recaudación, yo hago una pregunta, ¿cuáles fueron los principales bienes que han incrementado en estos últimos dos años? Los servicios. Exacto, aumento de tarifas, aumento de servicios. Los servicios están grabados al 27%, no están grabados al 21%, 8% de diferencia, ese 8% en servicios que han aumentado más del 1500% en el término de tres años, han hecho que el IVA esté sosteniendo en cierta forma la recaudación. Si los servicios no hubieran aumentado tanto, hoy estaríamos en una situación peor, estaríamos en una situación caótica. Yo no digo que esté bien que van a haberse aumentado los servicios, quiero que no se me interprete mal. Pero en definitiva los que estamos sosteniendo somos nosotros que pagamos los servicios, las empresas de servicios y el aumento. El IVA hay que mirarlo desagregado. Si uno mira el IVA desagregado se va a dar cuenta de que el IVA cayó. ¿Por qué cayó? Porque si no hay actividad difícilmente haya venta y si no hay venta por lo tanto uno de los principales impuestos que cae es el impuesto al valor agregado. Pero el impuesto al valor agregado si uno lo mira en una cifra global va a decir no, en realidad la actividad no cayó tanto pero no cayó tanto porque hay algo que lo está sosteniendo y que en definitiva también es ficción. Porque está en alícota diferencial. Bueno, José María, clarísimo vamos a volver a hablar con vos para más cuestiones que se vienen porque ahora empezamos con los aumentos de las tarifas escalonados próximamente así que vamos a necesitar también tu palabra. Mariela, ¿le puedo hacer un minuto? Sí, sí. ¿Un minuto? Mire, para cerrar debido a que no se le ha dado difusión yo soy director de un suplemento de un diario económico hace más de 30 años y hace varios años que veníamos promoviendo la famosa ley de alimentos que se sancionó o se restituyó un artículo que había sido derogado que fue el artículo 29 que es el banco de alimentos. Para que se dé una idea de la desidia el 29 de octubre del año pasado se sancionó el banco de alimentos. Sí. Dongo alimentos simplemente que todos aquellos alimentos que están por vencerse los empresarios los podían donar y eso podría alimentar a todos los centros comunitarios a los colegios y a los comedores sí, sí. Exacto. La ley lo que dice en sus primeros cinco artículos lo único que dice que hay que promoverlo que hay que divulgarlo yo no he visto una sola propaganda desde el 29 de octubre a la fecha y segundo lo tiene la ministra Stanley para reglamentar y esto no ha sido reglamentado. Sin embargo prendemos los canales de televisión y vemos gran cantidad de panelistas que discuten porcentajes de pobreza y lo único que se quedan en discutir si es 38 o 42. Pero es la trampa en la que solemos caer siempre porque las leyes se sancionan pero nos olvidamos de seguir la parte de la reglamentación. Pero el argentino no es tan tonto. El argentino tiene que ser inteligente y saber interpretar. Entonces bueno era lo único que quería ¿sabe por qué? Porque lo puedo decir pocas veces No, está bien que lo digas está bien está muy bien Pero bueno sería bueno que averigüen un poco y hablen con la ministra a ver si tiene prevista la reglamentación. Sí, a ver si atiende también. Bueno José María Es otro tema Pero lo vamos a investigar nosotros porque siempre nos quedamos en eso en celebrar la sanción de buenas leyes que después desde los ministerios desde los gobiernos terminan ahí quedando sin reglamentar y eso es no tener una ley. Muchas gracias José María un abrazo. Lo mismo digo y feliz año Feliz año José María Caruso tributarista de la ciudad. Gracias por ver el video.